El dato de Gálito y Minero que me pasa es que la proyección le da 3 puntos arriba a Néstor Grindetti en la interna de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Lo tenemos a Juan Martínez. Juan. Sí, gracias. Te decía que te llamaba cuando llegaba Julio Garro al Búnker. No, no llegó Julio Garro, pero sí que está de temprano en Marcelo Chubile Guizamón. Marcelo, bueno, ¿qué análisis se hace de esta jornada? Bueno, todavía esperando los resultados oficiales, pero sí nos llega información de, obviamente, de los fiscales nuestros que están en los lugares de votación en toda la plata y, obviamente, los resultados son positivos, favorables al triunfo de Julio Garro en la plata. Decías, esperando resultados, te quedás por lo que te están diciendo los fiscales de mesa, 10 y media de la noche y todavía no tenemos resultados a nivel provincia. A ver, recién lo contaba, lo decía, lo que muestra esta elección también es que el sistema electoral está agotado, que este sistema donde hoy había más de 27 candidatos de intendente con 32 boletas, porque el Frente Unión por la Patria iba con dos candidatos presidentes, 10 boletas, y la verdad que había algunas aulas que no alcanzaban a tener la boleta. Entonces, la verdad, sí está claro que este sistema está agotado y que la Argentina y la política tendrá que discutir un sistema distinto, ágil, moderno, para que los vecinos de nuestro país, de nuestra provincia, puedan, de alguna manera, votar de otra manera. Marcelo, te conozco de chico, pateaste la ciudad de La Plata con tu viejo, te llevó al peronismo, te enseñó el peronismo, llegaste a la política, vas como concejal, hoy fuiste a votar con él. ¿Qué fue lo que sentiste cuando lo tuviste al viejo lado, que seguro que votó, y te fuiste acompañado por él a votar? No, a ver, obviamente lo dije a la mañana cuando llegué con él, yo lo acompañé políticamente siempre, muy pibe, me diste al lado de él, y la verdad que para mí es un orgullo que él hoy me haya acompañado a mí, y que haya hecho público, obviamente, digo, no tenía dudas de que iba a votarme a mí, pero también que haya hecho público, que acompañaba junto por el cambio de la lista que encabezaba Julio Garro en La Plata. Y por eso te decía, porque sé que caminaste con él el barrio en el que te criaste, la favela, y hoy, como consejal, ¿qué es lo que vas a hacer para él? Daniel, el senador. El senador, digo, pero, ¿qué se va a seguir haciendo por los barrios? Porque hay muchos barrios que están, le falta mucho todavía, como dijo Julio el otro día, no somos. Totalmente, cuando Julio asumió en el 2015, la ciudad de La Plata era una ciudad devastada, era una ciudad que estaba muy complicada, una ciudad que tenía una ambulancia para 900 kilómetros cuadrados, una ciudad que tenía 196 cámaras y hoy tiene 1.400, una ciudad que el fondo educativo la usaba íntegro para recitales, y hoy se construyeron 29 escuelas y 250 aulas, una ciudad que no tenía obras hidráulicas, digo, faltar, falta mucho, muchísimo, por eso estamos convencidos de que Julio Garro es el mejor candidato para el gobierno. Sí, hoy también se votó en una escuela que está destruida, que es la escuela 55, la Bucetich. Muchísimas, y por eso también el compromiso que tenemos de Diego Santilli, que sigue gobernador de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, en especial Julio Garro, que se lo pidió, tengan la posibilidad, obviamente, de coordinar el fondo educativo, porque obviamente esa escuela que pertenece a la provincia de Buenos Aires es parte de lo que nosotros decimos. Nosotros no tenemos ningún problema de trabajar con las escuelas de la provincia, porque lo primero que sabemos es que son escuelas a las cuales van chicos de La Plata. Dale, gracias, te dejo, porque sí, te está sonando el teléfono acá de rato. Gracias a ustedes, saludos. Bien, era la palabra de Marcelo Chubiri-Gizamón. Número a nivel nacional, chicos, 32,57, 27,57 junto por el cambio, 25,48 masa. Juan, estamos observando justamente la placa en estos momentos. Por favor, si habla el intendente Garro, nos llamás. Bueno, 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 estemos atentos. Gracias, Juanés, la hacemos en un ratito. Bueno, bueno... Gracias.